Taller de Creadores con Pedro León Carrillo En la Edad de Piedra surgen las primeras manifestaciones artísticas realizadas por el ser humano. Estas expresiones pictóricas fueron encontradas en cuevas y se convirtieron en muestra de la necesidad que sentía el hombre primitivo de expresar su correspondencia con la naturaleza. Tiempo después, pueblos de diferentes culturas desarrollaron distintas maneras de expresar las imágenes que percibían del mundo que los rodeaba, convirtiendo así la pintura en el arte y técnica de crear figuras a través de la aplicación de pigmentos de colores sobre una superficie. Desde que la pintura comenzó a formar parte de las actividades realizadas por el hombre, son muchas las técnicas que han implementado los artistas plásticos para producir sus obras, siendo una de ellas la pintura tridimensional. Este procedimiento se ve por primera vez en el Renacimiento, cuando comenzaron a aparecer en las obras de arte los conceptos de volumen, perspectiva y naturalismo. En Venezuela, Pedro León Carrillo ha implementado en sus obras el uso de la tridimensionalidad para darle otro enfoque a las piezas que realiza. Sus creaciones se caracterizan por el predominio de la barca como componente esencial para plasmar su sentir. Yo puedo como que decir que nazco entre pinceles. Mi padre, Pedro León Castro, premio nacional de pintura en 1944 y ganador de una cantidad de premios, uno de los artistas que infundan su trabajo en la figuración social y se va desarrollando en el tiempo, voy creciendo. Durante mi desarrollo, a los 15 años, empiezo a trabajar con ese grupo de artistas. Eran Pedro León Castro, mi padre, Braulio Salazar, estaba César Rengifo, había un pintor médico, Sisto Méndez Rincón, que tenía la costumbre de irse a trabajar el paisaje. Y mientras los otros muchachos, mis compañeros, estaban cazando pájaros, jugando, yo estaba con el grupo de artistas trabajando. En ese proceso me voy metiendo, llega la etapa de mi formación, me voy a estudiar por una beca que consigue el maestro César Rengifo a través de la Universidad Central de Venezuela. A formarme en Alemania, el criterio era enfocarme en las artes gráficas. Lamentablemente, cuando llego allá, me indican que todas las profesiones deben ser técnicas y eso me lleva al desarrollo dentro de la ingeniería. Sin abandonar, por supuesto, el proceso del arte, me dediqué a estudiar en las escuelas de arte. Iba a la Escuela de Arte de Dresden, donde me presentaba a los cursos libres. Y por supuesto, yo empiezo a desarrollar mi arte dentro de los esquemas tradicionales. Me voy al paisaje, hago la figura, hago una serie de aspectos que finalmente terminan en unas especies de investigaciones. En esas investigaciones, llego a lo que yo hoy en día he llamado la pintura 3D. La pintura 3D es simplemente la descomposición de los elementos en plano. Es decir, nosotros vivimos en un mundo 3D. Yo estoy aquí, soy 3D. Estoy en una tercera dimensión. Atrás de mí hay un cuerpo, delante hay otro. En la pintura tú tienes que manifestarlo por capas porque debemos entender que la pintura es un plano. Dentro del conocimiento técnico se le llama bidimensional. Entonces, lo que trato es hacerlo tridimensional sin llegar meramente a lo que es la escultura. Pedro León Carrillo se diferencia de los demás artistas de pintura en tercera dimensión por la particularidad de la utilización de barcas. Porque la barca es la comunicación, es el inicio de todo. Es algo que puede estar solo y por eso no mezclo al hombre con la barca. Porque cuando mezclas al hombre, entra el problema social. La barca es una puerta abierta. Porque las barcas son las que abrieron los caminos. Los caminos al descubrimiento, los caminos a nuevas tierras. La barca es sinónimo de una esperanza, es sinónimo de un traslado a otro sitio. Representa el amor. Hoy estoy de este lado, mañana estoy del otro. Es decir, la barca es una simbología, en una simbiosis permanente con todos los aspectos del ser humano. Mira, el nacimiento de las técnicas va a través de una serie de descubrimientos. En principio, se buscó cortar el cuadro. Pero, por supuesto, la tela no permite ese proceso. Y entonces tengo que pasar a procesos con otros materiales. Materiales que posteriormente descubro que son tan nobles como la misma tela. Es decir, una de las experiencias que te da el arte en lo que se refiere a el trabajo de restauración. Es precisamente mantener la obra en el tiempo. La pieza debe ser de un material noble. La pieza debe ser un material que no se dañe. La pieza debe ser un material que te permita vivir en el tiempo. Y he seleccionado el MDF, que es un conglomerado de brea con bruta de pino presionado. Y da un material muy noble para el dibujo. Muy noble para la aplicación de distintas formas de color. Que no debemos olvidar, elemental, que lo que quieres trabajar se pueda salir del cuadro. No solamente salirse a un plano diferente, sino que se pueda mover de pronto en un ángulo, en un espacio que dé la sensación. Y al regreso, Taller de Creadores les mostrará cómo realizar el proceso de la pintura en tercera dimensión. Taller de Creadores con Pedro León Carrillo Taller de Creadores con Pedro León Carrillo A continuación, te mostraremos cuáles son los materiales que se necesitan para realizar una pintura en 3D. Trementina Solvente Pintura Botador de metal Cuchilla de raspar Espátula de metal Y espátula de cera También se utilizan portaminas especiales, pinceles, brochas gruesas, lupas, cortadora, lijas y cartón MDF. Bueno, el primer paso a desarrollar es tener cortado, como dije anteriormente, un cartón MDF de cualquier calibre, acorde a lo que vas a realizar. Una vez que logramos conseguir todas las perspectivas del dibujo, entonces deberíamos empezar con el corte de la pieza. Ahora vendría un proceso de lijado, con el propósito de quitar las asperezas. La paleta básica tiene regularmente una posición de colores que van desde la luz hasta la sombra. Partiendo del blanco, el amarillo, ok. Vamos a poner pocas cantidades. Entonces, aquí vamos identificando, es una paleta limpia, en este caso estamos utilizando la paleta blanca que nos da a alto contraste el color. Las tierras son, como lo dice su propio nombre, colores que semejan las tierras naturales. Y estos son los que nos producen la intensidad en el color o la profundidad. Entonces, tierra de siena tostada, para entonces seguir finalmente con los rojos, la laca de garanza, que es un rojo que produce transparencias. Y posteriormente nos vamos con el azul, siempre el azul más puro, el ultramar o el azul de cobalto. Y finalmente el verde. Nosotros vamos a utilizar los solventes, que son aceite de linaza, lo existen en distintas versiones. En el caso de la pintura al óleo, el solvente es un óleo resinoso. Entonces empezamos a preparar. Fíjense ustedes, regularmente las buenas escuelas determinan que los colores no se deben aplicar puros. Entonces, con la ayuda de los solventes, vamos a empezar a aplicar el tono, ¿ok? Esto que yo le voy a hacer aquí, es un poco la paleta impresionista. La diferencia que hay en la pintura entre la paleta impresionista, es que la paleta impresionista, el color se prepara sobre la superficie. O sea, yo estoy produciendo la sombra encima del color, ¿ok? Si yo tomo un tono de azul, entonces voy a producir más sombra. Estoy trabajando sobre un color ya preparado. Cuando trabajo un color preparado, esto que estoy haciendo es difuminado. Se va fundiendo un color con el uso o la aplicación del aceite sobre el otro color. Y entonces se va produciendo esa sensación de claro oscuros. En este caso, fíjense, tengo el pincel en blanco. Y voy a producir efectos de luz, que es lo que produce la técnica 3D. Y voy obteniendo, a través del trabajo, una serie de efectos. Y esto es una cosa que le va dando a uno la experiencia del tiempo de trabajo. Para saber dónde está el volumen y dónde está el otro color. Fíjense ustedes cómo empiezan a sentirse sobre el rojo, luces y sombras, que empiezan a producir un efecto como que esta pieza se viene hacia un primer plano. Y quisiera que pusieran el mayor interés en esto. Esto es lo que nosotros solemos llamar la aplicación de las fusiones. Estos son colores que, como ustedes pueden ver aquí, nos empiezan a producir efectos de luz, efectos de sombra. Estos efectos de sombra, nosotros los vamos a ir identificando y los vamos a ir atenuando. Fíjense ustedes bien que empiezo a crear la sombra que produce el listón de la barca. Esa sombra nos empieza a producir ya esa sensación de espacios huecos, de espacios vacíos. Lo cual, con el azul y ahora un poco utilizando la mano, fíjense que vamos aplicando al objeto. Y podrán ver, aunque la superficie esté invertida, que esa sensación de sombra nos empieza a traer este plano al primer plano. Igualmente, vamos a producir efectos de sombras que nos van creando la sensación de que el cuerpo está flotando, está encima. Por supuesto, en este caso todavía no tiene color, pero ustedes sí pueden ver que ya las sombras nos empiezan a poner los planos hacia adelante. Fíjense que hasta el momento no hemos utilizado negro, es decir, estamos trabajando con colores que nos van a producir la sensación de la sombra. Voy dando ese espacio, ese volumen que se oscurece. Aquí, fíjense cómo se produce sombra. Es lo que siempre he planteado. En el trópico no existe la sombra. En el trópico la misma sombra es color. Y aquí se está demostrando ese efecto. Esta es una tabla normal MDF, ya con los cantos reducidos, de manera que se pueda trabajar con el color. Regularmente se le aplica una especie de mezcla de blanco de zinc, con cola plástica, aceite y otros aditivos, que es lo que permite tener una base bien preparada para soportar el color. Luego, entonces, el color se le dan o se le aplican tres manos para producir esta sensación en 3D. Es bueno darle y darle la cantidad de veces que sea necesario para que el color se sienta como en un solo plano. El acrílico va secando y yo voy elaborando una textura muy suave, muy sutil. Esto hace, por supuesto, que no parezca la pintura de una pared. Por supuesto, al momento de colocar una pieza encima de esto, la pieza tiene la tendencia a salirse del objeto, se crea un fondo agradable. Eso lo vamos a ver ahora, una vez que seque esta pieza, con otra de similares condiciones que vamos a pegar sobre esta superficie. Después de la pausa les mostraremos cómo la superposición de la barca en una superficie nos produce el efecto tridimensional. Taller de creadores con Pedro León Carrillo Taller de creadores con Pedro León Carrillo Vamos a proceder ahora a montar, a hacer el efecto de que la pieza salga al primer plano. En este caso vamos a utilizar también un elemento de apoyo que nos puede dar en cierto sentido una posición arriba o abajo y procedemos a la parte final que sería el encolado de la pieza. Esto se debe efectuar con una cola bien resistente. Ahí lo tendríamos listo. Vamos ahora a proceder a colocar la pieza con mucho cuidado. La intención de esto es que el objeto que anteriormente se encontraba en el cuadro ahora va a salir del cuadro. Es decir, la vieja costumbre era pintar y hacer un cuadro. No. Hoy en día el cuadro sale adelante, toma posición, se va cargando y se separa en sí del objeto. En este caso vamos a aplicar igualmente una pieza que puede indicar un norte. La vamos a colocar igualmente. Hay que colocarle de hecho algún peso para que la pieza quede adecuadamente. Y aquí tenemos en una forma muy pequeña lo que hemos visto en otras obras más grandes de lo que es la técnica del 3D dentro de la pintura contemporánea. Manteniendo un criterio, podrían ser las mismas barcas, ya se salen del cuadro y es una forma nueva de desarrollar la obra. Debes primero dibujar, debes componer. La mente te está ayudando mucho a todos esos procesos y tienes el cuadro compuesto en la mente. Cuando tienes compuesto, en el caso mío que desarrollo las barcas por una pasión de todo el significado que hay detrás de eso, entonces agarro la barca, la dibujo, una vez dibujada la corto, una vez que se corta se lija, el dibujo se va a perder, uso la fotografía para mantener el dibujo porque entonces viene una capa del producto donde voy a pintar, es decir, como puedes saber, la tela tiene una composición, un estuco, una base, entonces yo debo producir esa base, esa base normalmente es blanco de zinc con resina o cola plástica que permiten preparar aglutinantes y se crea una superficie blanca con cierto carácter de impermeabilidad en donde tú vas a aplicar finalmente el color. esto es una pieza hecha con materiales totalmente distintos a los materiales utilizados en un cuadro normal, una tela tiene un peso fácil de tomar, es rígido, es sólido y entre otras grandes ventajas es duradero que es uno de los elementos que se busca en una obra de arte. De esta manera yo considero fundamental este aprendizaje porque hay muchas formas hay hay que enseñar hay que desarrollar lo que se está haciendo debemos llegar a cualquier persona yo considero que cualquier persona con talento puede desarrollar una obra de esta magnitud. El último trabajo que fue en técnica 3D y me lo aceptó la Bienal de Beijing en donde fui como el único representante de Venezuela yo espero por supuesto yo no vivo en Beijing y allí se mostraron 500 a 600 obras de distintos artistas del mundo y es muy posible que muchos hayan copiado y estén trabajando en esto yo lo desconozco pero lo cierto es que el trabajo a nivel mundial se logró presentar te voy a hacer una pequeña acotación enviar a una Bienal no es cosa fácil es decir estas Bienales te exigen que tú tengas la obra que la fotografíes que se la envíes en el caso de Beijing está el gobierno de la ciudad de Beijing la asociación de artistas de Beijing y la asociación de escritores y de literatura ellos tres seleccionan las obras que van a ir y el hecho de que tú seas seleccionado y que seas el único por tu país esté de una forma u otra constituyen un grato hay que hacer investigaciones no nos podemos quedar siempre en lo mismo sobre la base de una investigación nosotros podemos desarrollar nuevas tendencias o simplemente no desarrollarla redescubrirlas porque yo siento que prácticamente todo está hecho como esto fue una tabla y esto fue una barca y esto fue un tronco y los ensamblamos y se convierte en una obra de arte hay que experimentar hay que educar hay que fomentar de modo que todo lo que se ha aprendido nos permita desarrollar a nuevas personas a nuevos proyectos a nuevos estudiantes y y hacer de esto un trabajo que pueda alcanzarlo cualquiera y y y y y y y y y Gracias por ver el video.